Como un ejemplo de agricultura familiar campesina, destacamos el trabajo de la pareja de agricultores María Cristina Sangüesa y Raúl Fernández, quienes con esfuerzo avanzan en su emprendimiento de la mano de la asesoría del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA Chile. INEA, a través de su centro regional INEA Quilamapu, se encuentra brindando asesoría técnica en este predio familiar ubicado en el sector Bajo Merilupo, el cual forma parte como unidad de validación del proyecto FNDR Transferencia Tecnológica y Extensión Agropecuaria para Productores de la Provincia de Arauco, financiado por el Gobierno Regional del Bio Bio. A través de su oficina técnica, ubicada en la comuna de Cañete, el equipo encabezado por su encargado, el ingeniero agrónomo Mario Saavedra comienza su trabajo en junio del año 2022, realizando una primera siembra de leguminosas, incorporando el lupino por primera vez en la zona. En septiembre del mismo año, el equipo realiza actividades de preparación de suelo y elaborando camas de cultivo, para luego, en septiembre, hacer el establecimiento de especies hortícolas y frutales menores. Hoy en día, el predio presenta una superficie cultivada de 2 a 3 hectáreas promedio. Lo que queríamos era poder ver cómo nosotros podíamos apoyar esta labor con la tecnología, con los conocimientos, de tal manera que pudieran ser rápidamente adoptados para poder ser mostrados por la familia misma y también en conjunto con el INEA. Tiene que ver por una parte con el área de horticultura y fruticultura también, con manejo agroecológico y también en la parte de cultivo. En esta unidad de validación, el 100% de producción del predio va en apoyo a la economía familiar, el cual, a puntas de gran esfuerzo, han sabido sacar adelante. No, INEA, nosotros acá, nosotros teníamos la base de todo eso y ellos vieron que nosotros teníamos las ganas de trabajar todo eso. Y hemos tenido un apoyo en la parte de semillas que ellos lo... A mí sobre todo me han traído semillas nuevas que tienen que ver mucho en los rendimientos, en las semillas, en las variedades que hay ahora también y muy bueno el apoyo que lo están dando, es un equipo súper bueno. Yo antes quemaba toda esta cuestión de pescar, se lo tiraba a la oveja, lo que desprovinciaba a la oveja y yo lo quemaba. Y ahora no, pues estaba perdiendo eso. Porque eso es lo que me ha servido, la experiencia, la sabiduría y para seguir más, pues si quiero seguir más experimentando, he comprado un libro ahora para hacer más cosas, para tener mejor rendimiento, mejor calidad y que nadie me pase por encima, eso es lo que quiero. Dado sus positivos resultados, este predio ha sido utilizado como modelo, gracias a su positivo avance, tanto en el proceso de transición como en rendimiento de los cultivos. Por este motivo, el equipo técnico ha organizado exitosos días de campo, instancia de aprendizaje que permite la retroalimentación de profesionales, técnicos y agricultores de la provincia. Yo creo que estas metodologías de trabajo que son de campesino a campesino, yo creo que son súper importantes para poder acelerar los procesos de adopción en este trabajo que se hace. Muchas veces solamente se muestran ya sea en predios que son de investigación, pero cuando esto ya se salga al campo uno se puede ver con aquellos detalles, aquellas variables, aquello que el agricultor coloca de sus ideas, y eso lo permite este tipo de trabajo.